Horas y minutos se consumen sin cerrar el reloj Y aunque ese mundo el tiempo se quedó parado el mes que me fuiste Y vio los pájaros silbar en él el mismo cantar de aquella tarde El viento con su aroma es el mismo que soplaba con tu agujo Desde que no estás igual que ayer o ayer hoy el viernes Me está matando el mismo vacío y el mismo cielo quiere llorar Cuando te marchaste mi vida se quedó hecha un desastre No pasan las horas los días son interminables Porque tú no estás Quiere que no estás Mis alas ya no pueden volar El tiempo se ha quedado aturado Por aquí también Hoy es un viernes sin tu amor Y así suena Más sin tu actividad 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 quedado aturado, porque también hoy es un viernes sin tu amor.